¡Suscríbete! 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 Si queremos que la gente que viene a hacer este tratamiento se puedan llevar a su casa para extender el resultado porque es vital. Una de las cosas que siempre queremos mencionarles es eso, que una cosa es el trabajo que hacemos aquí con tu piel, pero que en su casa también necesitan el cuidado para extender el resultado. Mantenimiento. Si quieres, es el mantenimiento perfecto. El protector solar es otra de las cosas que es súper, súper importante que utilicemos, sobre todo aquí en el Valle del Sol, aunque llueva, necesitamos el protector solar. Así que este es un paquete completo que lo pueden encontrar aquí en la clínica. Independientemente de que se estén haciendo tratamientos o no les va a ayudar con su proceso de rejuvenecimiento. Pero voy a lo que a ti más te gusta, Mari, regalar. Eso venga de ahí, porque me encanta regalar lo que no es mío. Así que bueno, miren lo que tengo aquí. No sé si se ve claramente lo que dice. 25 dólares. Las tarjetas de regalo que van a tener, varias vas a tener para rifar durante tu evento de aniversario, el domingo, todas las personas que asistan van a poder llevarse la oportunidad de participar en sus rifas y llevarse esta tarjetita de regalo de 25 dólares, que la van a poder hacer válida aquí en Richline Skin & Body. Los invito a llamar, compartan el link para que puedan participar. Así que aquí estamos a la orden en Richline Skin & Body, ubicados en la 9611 West Camelbar. Estamos en el número de teléfono 623-872-2600. Síganos en las redes sociales para que sigan ganando más tratamientos y más productos de nuestra línea exclusiva. Gracias, Jorleni, 623-872-2600, el número de Richline Skin & Body. No se le olvide mencionar que lo escuchó con Mari Rábago para que se lleguen las especiales y por supuesto los descuentos que le tiene preparado Jorleni Garro en Richline Skin & Body. Hasta la próxima y nos vemos este domingo. Que la pase bonito, Jorleni. Gracias por estar con nosotros, con Mari Rábago el día de hoy. Ya a la vuelta de la esquina del fin de semana. Y bueno, ustedes saben que para nosotros uno de los temas muy, muy importantes definitivamente ha sido siempre la educación. Por ello le vamos a dar la bienvenida esta mañana a Francisca Montoya. ¿Cómo estás, Francisca? Bienvenida. Ya se nos hizo, Francisca. Sí, sí. Buenos días, Mari. Gracias por tener la oportunidad de presentar hoy en la mañana en tu programa. No, me encanta tenerte con nosotros. Déjame le platico a la gente que tú eres miembro de lo que es la Junta Directiva Escolar Latina aquí en Arizona, uno de los puntos muy importantes, ahorita lo vamos a decir porque es importante. Y también eres miembro de la mesa directiva de gobierno de las primarias de Fowler, ¿correcto? Correcto. Ahora, tú te involucras mucho en la educación. ¿Qué tan importante es que más gente de nuestra comunidad siga tu ejemplo y por qué? Bueno, es súper importante porque cuando uno platica con cualquier familia latina y les pregunta, ¿qué es lo que más, qué es el sueño más importante que uno tiene para su familia? Indudablemente, la comunidad va a responder que a la educación de sus hijos. Exacto. ¿Por qué? Porque la educación de nuestros hijos representa el futuro. El futuro no solamente de nosotros como personas, sino que como familia, como comunidad y lo que representamos para el estado de Arizona y más que nada esta nación, este país. La economía de este país es súper importante. Nuestra participación y nuestra representación en estos distritos escolares. Porque en la Junta nosotros tomamos decisiones que afectan a cada niño en cada salón de clase. Que es la mesa directiva. Y estamos en un año de elecciones, seguimos en un estado donde es menor la inversión que se da por estudiante a nivel nacional. Sabemos que Arizona no es un secreto, es un secreto a voces en el cual no invertimos lo suficiente en la educación de nuestros hijos. Cuando vemos que la mayoría son niños latinos en lo que son la edad escolar y sobre todo que son el futuro no solamente del estado, sino de nuestra nación. 42% de los pequeños negocios son iniciados por mujeres latinas tan solo aquí en Arizona. Entonces, sin una educación, sin estar preparadas estas jovencitas no pueden triunfar. Entonces, ahí la importancia de enfocarnos en esto. Claro que sí. Y al igual, hace como dos semanas atrás tuvimos una conferencia de prensa para que el gobernador Ducey, que es nuestro representante a nivel estatal, informarle que en las tres mesas directivas más importantes del estado, que vienen siendo las universidades, que viene siendo la mesa de regentes, la junta de regentes que gobierna las tres universidades más grandes en el estado de Arizona, que es Arizona State University, University of Arizona y Northern Arizona State University. Al igual como la junta, la mesa directiva que gobierna todos los asuntos de los estudiantes de kinder al grado 12 y al igual la mesa directiva que gobierna todos los charter schools. Los charter schools también, que no es tan poco secreto que aquí en Arizona es uno de los estados donde más escuelas charters existen a través de la nación, ¿correcto? Correcto. Entonces, lo que nosotros estábamos proponiendo al gobernador y que seguimos en esta lucha es de que de los 34 miembros de estas tres mesas directivas, solamente hay un latino. ¡Qué horror! En el estado de Arizona hay más de 700 mil estudiantes de kinder al grado 12. ¿Y qué porcentaje es latino? Y la mayoría de los estudiantes en la escuela hoy en día en Arizona son latinos. Entonces, queremos que el gobernador asigna a líderes comunitarios que son latinos a estas mesas directivas. ¿Por qué? Porque nosotros representamos el futuro de nuestra comunidad y de este estado. Entonces, la representación de nuestra comunidad es muy importante en estas mesas directivas por las decisiones que toman y cómo afecta a nuestros niños, a nuestros estudiantes en las escuelas aquí en Arizona. ¿Qué tan importante es y cómo puede también el ciudadano común, padre de familia que nos está sintonizando ahorita, unirse a este movimiento y alzar su voz para pedirle al gobernador que se ponga en posición, se elija, se designe, mejor dicho, a personas de origen latino en estas juntas directivas tan importantes que tienen que ver con la educación de nuestro estado? Pues hay muchas formas que la comunidad puede participar. Primero, registrarse para votar. ¡Por favor! Que es sumamente importante, especialmente en el estado de Arizona que vamos a tener elecciones en un mes. La fecha límite para registrarse para votar es el 9 de octubre, que es la próxima semana. Eso es algo muy importante. En segundo lugar, hay muchas oportunidades para que nuestra comunidad decida correr para las mesas directivas escolares en el estado de Arizona. Involucrarnos. No se requiere experiencia, no hay requisitos, solamente el interés de querer servir a nuestra comunidad. Eso es sumamente importante. Así es de que apoyamos, animamos a la comunidad que salga con ganas para promover nuestra comunidad en la educación. Mira, y es que constantemente tenemos quejas de situaciones no propias en las escuelas. Esta semana me contactó una señora para decirme que había una escuela, Charlotte, donde se le estaba dando comida perdida a los niños, donde las condiciones no estaban de acuerdo a las necesidades de los niños, que no era higiénico como estaban. Hay tantas situaciones, pero si no hay representación latina, si no hay alguien que te escucha, porque la mayoría de los niños que van a dicha escuela son de ascendencia latina. Entonces, de nada nos sirve, Francisca, que nos estemos quejando si no tomamos acción al respecto, si no nos involucramos. Claro, y esto es muy importante porque nosotros hemos hecho nuestra investigación y hemos encontrado que hay un número de mesas directivas de distritos escolares en donde la mayoría de los estudiantes en sus escuelas, en su distrito son latinos y en esa mesa directiva no hay ni siquiera un latino representando a nuestra comunidad. Así es de que por eso hacemos ese llamado a nuestra comunidad que dejemos atrás el miedo, dejemos atrás la apatía. La desidia, que hay temas, que decidan otros. Sí, el futuro de nuestro estado realmente está en nuestras manos. Deberíamos de utilizar ese poder que tenemos y que vamos a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad va a seguir creciendo. Yo le voy a pedir que me haga el honor, el favor de compartir este link y póngame un mensajito ahí desde donde me está sintonizando. Queremos que a más personas llegue este mensaje, esta petición que nos trae Francisca Montoya el día de hoy, para que por una vez, de una vez por todas, los latinos nos involucremos en la cuestión que debe ser una de las prioridades para todas nuestras familias, la educación de nuestros hijos. Si no tomamos acción, usted que dice, bueno, mis chamacos ya salieron de la escuela, no hay pero que valga. Todos tenemos que involucrarnos y tenemos que hacer lo propio, salir a votar, registrarse y apoyar a las personas que están buscando una mejor educación, mejores condiciones dentro de la educación aquí en nuestro estado. Rapidito, saludo para Valentín Soto en sintonía. También tenemos a Patti Mendoza, que no nos falla. Muy buenos días, Patti, gracias por estar con nosotros y por compartir el link. Al igual que nuestra colombiana hermosa María Osa, que no nos falla, gracias por todo el apoyo. Los espero a todos este domingo, nuestro aniversario, ya lo saben. Tengo también a Claudia Saucedo, saludos especiales para ti, amigo, un abrazo fuerte. También tenemos el día de hoy a Lourdes. Hapworth, thank you so much for joining us. Dice buenos días. Y saludos a Yorleni, también que está en Ridgeline Skin and Body. Saludos a Linda Calderón, otra de nuestras guerreras que nos ha estado apoyando desde los inicios de Conmary Rávago hace ya cinco años. Tenemos a Blanca Armenta, saludos especiales. Cristina Cosa, también muy buenos días. Diana Ochoa, trabajando duro por acá también el día de hoy con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Tenemos también a la vecina Melisa Trujillo en sintonía. Y por supuesto, Linda nos dice hola, Mari, muy buenos días. Muy bien dicho, señora Francisca, dice tenemos que participar en la escuela de nuestros hijos. Y me consta que es una de las líderes comunitarias que se la lleva del pie del cañón en cuestión de educación, Linda. Gracias, Mari. No, pues es definitivamente un honor tenerte con nosotros y sobre todo que nos traigas esta petición tan importante. Ahora, aquellas personas que no saben ni por dónde empezar, Francisca, ¿qué les dirías? ¿Cómo se pueden empezar a involucrar en la educación de sus hijos? Bueno, pueden empezar con las maestras de nuestros hijos. Exacto. Pueden empezar con ir a las juntas de la mesa directiva. Son públicas. Son públicas y todas las personas están invitadas. Pueden empezar con participar más en las actividades en las escuelas de sus hijos. ¿Hay algún sitio de internet, de los medios sociales donde se puedan comunicar o puedan estar al pendiente a las personas sobre este movimiento, este anuncio que están haciendo, cómo le están exigiendo ustedes al gobernador? ¿Hay un número donde llamar, alguna información? Nada al momento, entonces. Pero sí que se involucren directamente en cada una de las escuelas de sus hijos. Claro. Ese sería el primer paso. Claro, claro. Perfecto. Pues te agradecemos mucho, no solamente por acompañarnos hoy, Francisca, pero por la increíble labor que haces a través de los años, porque sé que eres una de las, ahora sí, abanderadas que siempre está defendiendo todo lo que tiene que ver con educación en nuestra comunidad. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Mi gente, nos vamos a una breve pausa comercial. Mientras tanto, hágame el favor, comparta este link. Vamos a estar hablando sobre la violencia doméstica. El mes de octubre es el mes de concientización sobre la violencia doméstica. Recuerde que la violencia doméstica no solamente son golpes, es abuso psicológico, verbal, económico, sexual. Hay muchísimos tipos y quizá usted sin saberlo lo ha sufrido, conoce a alguien que está sufriendo. ¿Qué ayuda existe? Bueno, estaremos hablando con una experta y una sobreviviente también de violencia doméstica a regresar de la... Ya volvemos. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámenles para hacer una cita al 602-956-7575, 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y MIA Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. El patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar. Hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty. 602-643-5932. Diversión, comida, música y cuidado de salud en un mismo lugar, todo gratis. Así como lo escuchas, te invito a que me acompañes este 6 de octubre con mis amigos de Maricopa Integrated Health System. Estaremos en el 2525 al este de la Roosevelt en Comprehensive Health Center de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Exámenes de salud gratis, acceso a personal médico al momento y más de 20 coordinadores de recursos comunitarios listos para asistirte. No faltes este 6 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el 2525 al este de la Roosevelt. Ahí nos vemos. Diversión, comida, música y cuidado de salud en un mismo lugar, todo gratis. Así como lo escuchas, te invito a que me acompañes este 6 de octubre con mis amigos de Maricopa Integrated Health System. Estaremos en el 2525 al este de la Roosevelt en Comprehensive Health Center de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Exámenes de salud gratis, acceso a personal médico al momento y más de 20 coordinadores de recursos comunitarios listos para asistirte. No faltes este 6 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el 2525 al este de la Roosevelt. Ahí nos vemos. Los años no pasan en balde y todo cambia, incluso nuestro cabello. Te invito a descubrir mi secreto para tener un cabello largo, fuerte y joven. Monat es a base de productos naturales. Detiene la pérdida del cabello, lo reconstruye y lo nutre. Porque te mereces lo mejor, te invito a probarlo. Garantizamos tus resultados o te devolvemos tu dinero. Con Monat lucirás una cabellera abundante, brillante y saludable. Haz tu orden hoy en marirávago.maimonat.com Te invito a celebrar junto a mí mi quinto aniversario. Con Marirávago está de manteles largos y deseo agradecerte por todo tu apoyo. Este próximo domingo 7 de octubre te espero en Tradiciones en el 1602 al este de Roosevelt. Calle 16 y Roosevelt de 12 en el mediodía a 4 de la tarde. Fiesta mexicana para ti. Visite Tradicionalmente Mexicano y ayúdame a ponerle color a nuestra celebración. Servicios gratis, regalos, música y premios en efectivo. No faltes, con Marirávago celebra su quinto aniversario. Contacta a American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty nosotros te vamos a recomendar con un prestamista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Perdices tu casa, te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Be part of the dream. The sky is the limit. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Francisca Montoya por acompañarnos con este importante recordatorio de que tenemos que involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Mi gente, ya está listo con su traje mexicano. Ya tiene señora la blusa bien floreada, bien colorida. El señor hasta traje de charro, si es posible, tráigase o si no, vistas de manta. Estamos celebrando el quinto aniversario de Con Marirávago este próximo domingo de 12 del mediodía a 4 de la tarde en el Salón Tradiciones. Gracias a nuestro patrocinador oficial, AARP, que va a estar haciendo posible esta celebración. Es una fiesta donde estaremos celebrándole a usted, dándole las gracias por apoyarnos, por querernos, por dejarnos hacer este periodismo con propósito, que lo hacemos con tanto cariño todos los días, especialmente para usted. Si no me canso de decirlo, no hacemos lo popular, pero sí lo necesario, mi gente, dentro de nuestra comunidad. Recuerde que grandes regalos para todos ustedes. Fiesta, ahí van a estar mis sobrinos, los del FUA, los del taller del FUA, todos los pequeñitos van a estar acompañándonos, van a estar también. Somos Charros estarán presentes también, ballet folclórico, tendremos también celebración en cuestión de cantantes, de un poquito de todo, mariachi, pero lo más interesante son los premios. Fíjese nomás, 100 dólares por cada año que nos ha aguantado. El premio mayor son 500 dólares en efectivo que se va a estar sorteando ahí. Aparte tenemos 5 certificados, mil dólares por cada año que nos ha aguantado también gracias a Dora Zamora del Salón Tradiciones que se ha portado maravillosamente con nosotros. Y va a estar regalando 5 certificados de mil dólares entre los presentes, tienen que estar presentes para ganar, para que usted haga su fiesta de Navidad, su posada, su quinceñera, su boda, o bien por qué no dicen que también los divorcios los están celebrando. No me ha tocado, pero me han contado por ahí. Así que muchísimos regalitos, todos nuestros patrocinadores van a tener regalos para ustedes también. Ya lo sabe, Humanity Realty and Humanity Insurance, ya nos dijo que va a tener una televisión que va a estar sorteando ahí con ustedes. Así que ya sabe, la cita es de 12 del mediodía a 4 de la tarde, este próximo domingo, 7 de octubre, porque el 7 es un número de buena suerte. Así que vamos a celebrar con usted nuestro quinto aniversario. Y bien, cambiamos de tema, hay un tema que no es fácil de tratar, que hay mucho tabú todavía dentro de nuestra comunidad, y que muchas víctimas se quedan en silencio y en la mayoría de las ocasiones les cuesta su propia vida. Estamos hablando de la violencia doméstica y para ello le damos la bienvenida el día de hoy a Sandra Pata Rollo. Ella es presidente de Mujeres Dejando Huellas. Sandra, un placer tenerte con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, Mari. Muy contenta de estar en tu programa. Yo encantada de tenerte porque sé que eres una abanderada en cuestión de este tema. Sufriste estudio de violencia doméstica y de ahí te nació la intención de crear este grupo para apoyar a otras mujeres, que me parece muy interesante que utilices tu experiencia negativa para apoyar a otros y evitárselos, cuando muchas personas se avergüenzan y no hablan de un tema tan difícil. Sí, realmente cuando Mujeres Dejando Huellas nació precisamente por la experiencia que yo tuve de violencia doméstica, y realmente quiero convertirme en esa persona, en esa advocate, que quiero ser defensora e ir en contra de la violencia doméstica, y realmente para uno poder ser advocate en algo, pues tiene la persona que sentirse que está viviendo lo mismo que yo viví, absolutamente lo mismo. Háblanos un poquito de tu experiencia, a grandes rasgos, porque sé que fue una situación muy difícil y mucha gente quizá todavía no conozca tu historia. Bueno, fue una experiencia muy difícil porque realmente fue una relación donde yo me casé con este hombre, no duramos mucho casados porque yo ya noté su problema de alcoholismo, que quiero aclarar que... Era tu marido. Sí, claro, no es el padre de mi hijo, entonces pues yo lo conocí y realmente era un hombre alcohólico. Quiero que quede claro que el alcoholismo, después de todos los estudios que yo he hecho, que he realizado, que he leído, el alcoholismo no tiene nada que ver con la violencia doméstica porque mucha gente... Es una enfermedad totalmente separada. Exactamente, todo el mundo dice, no, es que él es así porque estaba borracho. No, no, él es así porque él es así. Después de esto no duramos mucho casados, me separé, nos divorciamos, pero seguíamos en contacto, él no me dejaba en paz. Finalmente, para no hacer el cuento largo, estas personas se vuelven obsesivas, al mismo tiempo te hacen un lavado de cerebro en el cual... Si me permites interrumpirte tantito, es el tipo de violencia más profunda, más de alguna forma que más daño ocasiona y que es más difícil de detectar o de diagnosticar, porque cuando tú hablas de un lavado de cerebro estás hablando de la violencia psicológica, que todo tipo de violencia doméstica tiene un aspecto de violencia psicológica, ¿correcto? Sí, claro, porque primero ellos empiezan por esa parte emocional, por esa parte psicológica donde te empiezan a indirectamente hacerte sentir que tú no vales, que sin ellos no eres nada, que tú puedes tener todos los estudios que tú tengas, pero en ese momento empieza como esa etapa de enamoramiento que en una pareja normal es otra cosa, pero en ellos son personas narcisistas, denigrarte, tú sin mí no eres nada, y tú empiezas a crear como una adicción a esa persona. Silence, please. Perdón, tenemos audiencia aquí un poquito loud. ¿Y luego? Y entonces ya esa persona llega a manipular, a manipular tus emociones y tú caes teniendo, yo teniendo pues un carácter fuerte, que realmente pues no soy una persona de carácter débil y que podía yo perfectamente dejarlo, no dependía económicamente, no decidí quedarme y después seguir supuestamente siendo amigos. Esa es una de las razones que la mayoría de las víctimas de violencia doméstica se quedan en una relación, sobre todo las mujeres que tienen varios hijos, que no trabajan puero de casa y piensan que no van a tener manera de sustentar a sus hijos, ¿correcto? Exactamente. Entonces, después de toda esta situación, ya finalmente órdenes de protección, muchísimas cosas pasaron, ya llegó pues a lo que tenía que llegar, que fue cuando mi hijo se fue para la universidad y me dijo, mamá, si tú sigues hablando con este señor, tú puedes llegar a morir o simplemente llegar a la cárcel. Y desafortunadamente el año pasado tuve la experiencia de que él me pegó una puñalada. Gracias a mi hijo que me pude comunicar con él en Michigan y él tenía mi locación, se comunicó con la policía de Phoenix y pudo llegar la policía de Phoenix a salvarme, pues a sacarme de ahí porque él no quería brindarme ningún tipo de ayuda. Yo le rogaba y le decía porque él estaba en probation y en clases de Ender. Exacto, entonces yo le decía que yo no decía absolutamente nada que me dejara ir y no, las cosas no fueron así. Este es uno de los grandes errores de la mayoría de las víctimas que todavía protegen al agresor en vez de reportarlo. Muchas de ellas no viven para contarlo. Tú tuviste suerte de sobrevivir la puñalada que te dio. No fue un balazo, no fue algo inmediato, pero ¿qué hubieras hecho diferente a tu experiencia ya viendo la situación que viviste? ¿Qué hubiera hecho diferente? Yo hubiera definitivamente ser fuerte y cortar absolutamente cualquier tipo de comunicación porque no teníamos ni hijos, no tenemos hijos en común, no tenemos absolutamente nada. Simplemente en ese momento su mamá estaba pasando por cáncer y él me buscó y me llamaba y todo, entonces me llamaba a diferentes teléfonos, en fin, muchas cosas que esa persona, uno no se imagina el alcance, que lo que uno ve en las películas realmente se queda corto con la realidad. Entonces ya finalmente cuando todo eso sucedió, para mí fue lo más difícil porque yo pensaba era en mi hijo, yo decía, mire, déjeme ir, yo me voy a un hospital, o sea, déjeme en un hospital, yo digo que alguien me lo hizo, no importa. Pero lo más triste, Mari, es realmente cómo la justicia manejó la situación. Los policías llegan y arrestan a estas personas, ya de ahí llegan al sistema judicial. En el sistema judicial realmente entra, ya esto no quedó, bueno, le dieron una fianza de 50 mil dólares, obviamente pues no la, no, 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 podía pagarla. Ya de ahí yo me fui para Michigan, a donde mi hijo, y entonces ya después de todo esto empecé a comunicarme con el prosecutor y con la, siempre te dan una persona de victim services, que es la persona que te ayuda supuestamente. Entonces yo me di cuenta que empezaron, que no, que le vamos a dar solamente dos años de probation y cosas así. Yo dije, pero cómo así. ¿Cómo utilizaste esta situación tan negativa, tan trágica que tú viviste para hacerlo en algo positivo hacia los demás? En algo positivo hacia los demás. Este grupo que has creado. Este grupo que he creado es que con mi experiencia, realmente se den cuenta que estas personas no cambian, que la muerte, que cada día muere una persona, cada 10 minutos en todo Estados Unidos, por violencia doméstica, sea hombre o sea mujer. Porque los hombres también son víctimas. Exactamente. Con esta organización yo he recibido llamadas de hombres, de mujeres, de gays, donde realmente se comunican conmigo y me cuentan, inclusive madres de familia, donde están teniendo sus hijas novios de 16, 17 o 21 años, donde ya realmente están manifestando conductas de abuso y simplemente las hijas, si ya tienen 21 no escuchan, y si tienen 17, pues realmente es más fácil de manipularlas. Más fácil de manipular. ¿Cómo se pueden comunicar contigo nuestros seguidores, nuestros radioescuchas, para si buscan algunos de los recursos que tú estás proveyendo y sobre todo también para que sea un espacio sano donde la gente pueda expresar su experiencia también contigo? Sí, bueno, está la página de mujeres dejando huella, está el e-mail que es dejandohuellas123 a yahoo.com y está el teléfono que es 928, no me lo sé, bien, 928. Es 928-599-2526, una vez más, es 928-599-2526. Sandra, un placer tenerte con nosotros, gracias por la labor que estás realizando y sobre todo por el apoyo que estás dando a nuestra comunidad. Que tengas excelente día. Muchísimas gracias. Y lo más importante es no se queden calladas y lo que más quiero es que logramos hacer cambios en las leyes para que estas personas sean castigadas realmente como se merecen y no solamente dos años o tres años porque no hay el dinero suficiente para llegar a un juicio o tenerlos en la cárcel. Entonces, realmente, pues eso es lo que más me preocupa. Y esa es la misión. Mucho trabajo por hacer todo. Exactamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Una pausa, mi gente. Y regresamos con Jerry Romo de los V-Backs de Arizona con regalitos y sorpresas para usted y las chicas de American Traditions Realty que traen información muy importante también para usted para que se vaya preparando. Compártelo, pónganos sus mensajes y comentarios. También tenemos varios sobre este tema. Al regresar de la pausa, estaremos comentándolos. Ya volvemos. Los años no pasan en balde y todo cambia, incluso nuestro cabello. Te invito a descubrir mi secreto para tener un cabello largo, fuerte y joven. Monat es a base de productos naturales. Detiene la pérdida del cabello, lo reconstruye y lo nutre porque te mereces lo mejor. Te invito a probarlo. Garantizamos tus resultados o te devolvemos tu dinero. Con Monat lucirás una cabellera abundante, brillante y saludable. Haz tu orden hoy en marirábago.mymonat.com Hola amigos, quiero compartir con usted la tranquilidad que siento ahora al tener a mis hijos bien seguros y por supuesto también mi propiedad. Este nuevo sistema de seguridad me ha cambiado la vida. De la más alta tecnología, donde me llegan notificaciones a mi teléfono directamente cuando alguien se acerca a mi casa. No tiene ni siquiera que tocar el timbre de la puerta para saber que yo estoy recibiendo esa notificación en mi teléfono donde quiera que me encuentre. Puedo controlar también el termostato, la temperatura de mi hogar. Puedo hablar directamente con un micrófono desde donde quiera que me encuentre con la persona que llegue. Y sobre todo, tener la seguridad que mis seres queridos, mis hijos o mis padres se encuentran tranquilos y seguros. Usted también lo puede hacer. Mándeme un mensajito inbox para decirle cómo usted puede tener este sistema de seguridad de la más alta tecnología en casa. Y de esa manera también, por supuesto, tener a su familia seguro. Cualquier necesidad, usted se puede comunicar con ellos. ¿Quién cuida a sus hijos? Bueno, aquí va a poder estar vigilando también no solamente la propiedad, sino a las personas que se encuentren dentro de su casa. También para el negocio es genial. Recuerde que al ojo del amo engorda el caballo por si usted tiene un negocio y quiere estar vigilando cómo trabajan sus empleados cuando usted no está en el lugar de trabajo. Así que ya lo sabe, mándeme un mensajito inbox. Yo le daré todos los detalles para que usted también pueda sentir esta tranquilidad de la cual hoy gozo. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin and Body. Soy Yorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar, hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty. 602-643-5932. Diversión, comida, música y cuidado de salud en un mismo lugar, todo gratis. Así como lo escuchas, te invito a que me acompañes este 6 de octubre con mis amigos de Maricopa Integrated Health System. Estaremos en el 2525 al este de la Roosevelt en Comprehensive Health Center de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Exámenes de salud gratis, acceso a personal médico al momento y más de 20 coordinadores de recursos comunitarios listos para asistirte. No faltes este 6 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el 2525 al este de la Roosevelt. Ahí nos vemos. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y MIA Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Te invito a celebrar junto a mí mi quinto aniversario. Con María Rávago está de manteles largos y deseo agradecerte por todo tu apoyo. Este próximo domingo 7 de octubre te espero en Tradiciones en el 1602 al este de Roosevelt, calle 16 y Roosevelt de 12 en el mediodía a 4 de la tarde. Fiesta mexicana para ti. Visite Tradicionalmente Mexicano y ayúdame a ponerle color a nuestra celebración. Servicios gratis, regalos, música y premios en efectivo. No faltes, con María Rávago celebra su quinto aniversario. Contacta a American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty nosotros te vamos a recomendar con un prestamista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Perdices tu casa, te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Be part of the dream. The sky is the limit. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Sandra Pata Arroyo que estuvo con nosotros de Mujeres Dejando Huellas. Si usted conoce a alguna víctima de violencia doméstica o le gustaría informarse más sobre cómo participar a este grupo, puede llamar directamente al 928-599-2526. 928-599-2526. Existe ayuda, lo importante es no quedarse callado, mi gente. Bueno, y quienes no se han quedado callados porque tuvieron muy buena temporada y nos hicieron experimentar momentos de emoción, de nervio, de ataques cardíacos, de todo, fueron los D-Backs de Arizona. Así que nos vamos hasta la cueva de los Diamondbacks de Arizona con Jerry Romo para que nos dé el balance de lo que fue esta temporada. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Jerry. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mari? Muy buenos días. Buenos días a todos tus seguidores. Es un placer poderlos acompañar de nuevo. Gracias por la invitación. Y así es, bueno, tremenda temporada la que tuvo el equipo de los Diamondbacks. Terminan con récord ganador, 82 victorias, 80 derrotas. Claro, no el final que queríamos ver. Por supuesto, ahorita lo ideal y el plan era seguir jugando en este mes de octubre en la post-temporada. Pero, ¿qué le hacemos? Así es el béisbol. Se dieron equipos como Dyers, como equipo de Colorado. Y Diamondbacks, desafortunadamente, le fue mal. Le fue mal en el mes de septiembre. Pero eso no quita el esfuerzo que se hizo por parte del equipo y, por supuesto, nuestra afición. Que quiero darle las gracias de parte de un servidor y todo el equipo aquí de los Arizona Diamondbacks. Gracias por el apoyo. Gracias por venir a los partidos. Sabemos que, obviamente, nosotros no tenemos control de lo que sucede en el terreno de juego. Así que el esfuerzo va a continuar. Y esperar a que regrese el béisbol de los D-backs en el mes de febrero, cuando empiece el print training. Y lo bailado aquí no los quita, como decimos en mi pueblo, ¿verdad? Jerry estuvo fenomenal esta temporada. Emociones muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos que para mí va a ser para recordar también fue la celebración de la herencia hispana, por supuesto, dentro de lo que fue el estadio de los D-backs de Arizona, ¿correcto? Todo un éxito ese sábado 8 de septiembre se celebró el día de la herencia hispana aquí en el Janefield. Y sé que te tocó estar aquí, Mari, para formar parte de la experiencia con la fiesta en grande. Y de nuevo, otra de esas cositas donde fue algo muy positivo para nosotros, poder celebrar la cultura. Eso es algo que lo estamos haciendo ya durante todo el año. No nomás nos esperamos hasta que llegue el mes de septiembre, pero muy contentos de la forma en cómo la gente pudo responder. Se dio cita aquí en el estadio y vino a apoyarnos. Así que de nuevo, mil gracias por todo ese apoyo. Pues mil gracias a ti, Jerry, también por hacernos parte de esta temporada de los D-backs de Arizona. Te esperamos como cosa buena, como dicen los cubanos, para la próxima temporada. Y por supuesto, el apoyo incondicional de todos nosotros y los aficionados de Arizona para nuestro equipo, los Diamondbacks de Arizona. Para ti también, excelente día y excelente semana. Sabemos que ha sido una jornada muy dura también, mucho trabajo para ti. ¿Vas a poder descansar un poco o no hay descanso para ti? No hay vacaciones. Nosotros ya le dimos vuelta a la hoja. Ya estamos en los preparativos para el 2019, que por cierto se presta para una temporada muy llamativa. Ya que, por ejemplo, en ese primer mes de abril estaremos recibiendo a los Red Sox de Boston, un equipo de liga americana que va a ser apenas su segunda visita aquí en la ciudad de Phoenix. Así que, buena oportunidad de ver a Boston, que obviamente ahorita todavía está en post-temporada. Y también los Yankees. Los Yankees llegan en el mes de mayo. Sabemos que hay mucha fusión que sigue a estos Yankees de Nueva York. Otro equipo que también está en post-temporada. Así que, toda esa información usted ya la puede obtener a través de nuestra página en español en losdbacks.com. Así que usted, si quiere ver uno de esos juegos, si quiere llegar temprano el año que entra para empezar con la fiesta en abril, ahora es cuando ya hay oportunidades a través de losdbacks.com. Ahí estaremos presentes. Gracias, Jerry, por todo. Un abrazo fuerte para ti. Seguimos en comunicación y preparándonos para la próxima temporada de losdbacks de Arizona. Hasta la próxima. Claro que sí. Gracias, Mari. Que estén bien. Hasta luego. Un abrazo fuerte para Jerry Romo de losdbacks de Arizona. Y yo sé que son bien aficionadas también de losdbacks de Arizona y de los naranjeros. También me imagino por tu papá allá en Hermosillo. ¿No es así, Dulce? Dulce Matus de America Traditions Realty. Y Ana de Anda, ¿cómo están? Bendecidas. Bendecidas y regañadas llegaron el día de hoy. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Nos andamos portando mal, madre. Qué bárbaro. Pero no invitan, es lo malo. Que no invitan cuando se portan mal. Un placer tenerlas con nosotros, chicas, aquí en nuestra casita de nuevo. Y sabemos que hay muchísimos cambios, muchos dimes y diretes dentro del mercado de bienes raíces. Que sí, que no, que va a subir, que va a bajar, que es tiempo de comprar, que mejor espérense. Entonces, ahora sí que oriéntenos, porque tanto escuchamos como consumidoras allá afuera, pues que no sabemos si ahora sí lanzarnos a comprar casa, invertir en otras propiedades o mejor quedarnos tranquilitos. ¿Cuál es la recomendación? Es muy emocionante todo lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Este, es, pues los precios están subiendo, pero la economía de Arizona está muy fuerte y muy estable. En los últimos años. Esa es buena noticia. No había estado tan fuerte desde los 2007. Entonces, es comprar, y les volvemos a decir casa, es poner su dinero a trabajar para ustedes. Porque donde quiera que vivan, van a estar pagando una renta. Y, a ver, ayúdame tantito, Dulce, a entender esto. Mucha gente todavía está que, no, no, no quiero responsabilidades, no quiero impuestos, no quiero esto, pero pues se paga mucho más en renta y no tenemos beneficios. Así es. Pues, ahorita es muy fácil y sencillo comprar una propiedad. Te piden cosas muy básicas, como tus 30 días de talones de cheque, tus W-2 de los últimos dos años, tus declaraciones de impuestos de los últimos dos años, los estados de cuenta bancarios, y la consulta es completamente gratuita. Yo creo que lo más difícil es que tomen la decisión la gente. Porque en la orientación le van a dar un reporte de crédito y le van a decir, mira, ahorita calificas y este es tu presupuesto. Y si en ese momento no te pueden dar la precalificación, te van a dar un plan. Te van a decir, ¿sabes qué? Vas a tener que bajarle la tarjeta de crédito a tanto dinero. O vas a tener que, la siguiente vez que eres dueño de tu propio negocio, pero tal vez no tienes que poner tantas deducciones. Entonces, te vamos a dar los tips para que puedas calificar pronto. Mira, por ejemplo, yo soy de esas que el fin de mes yo le tengo pavor a la deuda. Pago la tarjeta de crédito. ¿Eso es bueno? ¿Te ayuda en el crédito? Sí. Siempre es muy importante que la gente tenga, de lo que te presten, un tercio del balance. Esa es la recomendación. Sí, ejemplo, si tu tarjeta de crédito es de 3 mil dólares, tu balance nunca debe de pasar de mil. Perfecto. Y si lo pagas casi todo al final del mes, eso te va a crear puntos positivos. Para tu crédito. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de mil dólares y usas 300 al mes. Nomás me dan de 300, se la usan de 100 dólares. Debes usar solamente el tercio que está diciendo dulce, pero también al fin del mes, tratar de pagarla toda para que te genere y dejar un balance de 5 dólares muy mínimo para que te genere estos puntos y subas más tu crédito. Bueno, muy buena recomendación. Y si vamos a seguir con esta conversación, la invitación cordial para que usted se pueda comunicar directamente con nuestras amigas de American Traditions. No tomé café hoy, se nota, ¿verdad? Mi gente es el 602-926-0120. Ya la lengua la traba el día de hoy. ¡Qué bárbaro! 602-926-0120 para que llame directamente a American Traditions Realty. Y saludos especiales para Nancy López. ¿La conocen? ¿Sí, verdad? Suena familiar el nombre. Gracias por estar en sintonía. Sol Espinosa ha compartido muy buenos días para todas. Gracias por acompañarnos. Sandra, también gracias por agregarnos ahí la información de Mujeres Dejando Huella. Fátima Castro, nos vemos este domingo en el aniversario de Conmar y Rábado con regalitos de todos nuestros patrocinadores. Tengo también a Sandy Luisa Cruz. Gracias también por tu comentario. Mariluz, un que no nos falla. Muy buenos días el día de hoy. Linda Calderón, nuestra guerrera, que siempre está al pie del cañón. Y por supuesto, a todos ustedes que están compartiendo, Lynn, para que más personas se unan a nuestra conversación. Regresamos después de la pausa con más información muy interesante y buenos consejos de nuestras amigas de American Traditions Realty. Para usted que está tratando de vender una casa, de comprar una casa, o por supuesto también, si no decide si rentar o comprar, ellas le van a ayudar a decidir. Los años no pasan en balde y todo cambia, incluso nuestro cabello. Te invito a descubrir mi secreto para tener un cabello largo, fuerte y joven. Monat es a base de productos naturales. Detiene la pérdida del cabello, lo reconstruye y lo nutre. Porque te mereces lo mejor, te invito a probarlo. Garantizamos tus resultados o te devolvemos tu dinero. Con Monat lucirás una cabellera abundante, brillante y saludable. Haz tu orden hoy en marirámago.mymonat.com Hola amigos, quiero compartir con usted la tranquilidad que siento ahora al tener a mis hijos bien seguros. Y por supuesto también mi propiedad. Este nuevo sistema de seguridad me ha cambiado la vida. De la más alta tecnología, donde me llegan notificaciones a mi teléfono directamente cuando alguien se acerca a mi casa. No tiene ni siquiera que tocar el timbre de la puerta para saber que yo estoy recibiendo esa notificación en mi teléfono donde quiera que me encuentre. Puedo controlar también el termostato, la temperatura de mi hogar. Puedo hablar directamente con un micrófono desde donde quiera que me encuentre con la persona que llegue. Y sobre todo tener la seguridad que mis seres queridos, mis hijos o mis padres se encuentran tranquilos y seguros. Usted también lo puede hacer. Mándeme un mensajito inbox para decirle cómo usted puede tener este sistema de seguridad de la más alta tecnología en casa. Y de esa manera también, por supuesto, tener a su familia seguro. Cualquier necesidad, usted se puede comunicar con ellos. ¿Quién cuida a sus hijos? Bueno, aquí va a poder estar vigilando también no solamente la propiedad, sino a las personas que se encuentren dentro de su casa. También para el negocio es genial. Recuerde que al ojo del amo engorda el caballo por si usted tiene un negocio y quiere estar vigilando cómo trabajan sus empleados cuando usted no está en el lugar de trabajo. Así que ya lo sabe, mándeme un mensajito inbox. Yo le daré todos los detalles para que usted también pueda sentir esta tranquilidad de la cual hoy gozo. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar, hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty. 602-643-5932. Diversión, comida, música y cuidado de salud en un mismo lugar, todo gratis. Así como lo escuchas, te invito a que me acompañes este 6 de octubre con mis amigos de Maricopa Integrated Health System. Estaremos en el 2525 al este de la Roosevelt en Comprehensive Health Center de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Exámenes de salud gratis, acceso a personal médico al momento y más de 20 coordinadores de recursos comunitarios listos para asistirte. No faltes este 6 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el 2525 al este de la Roosevelt. Ahí nos vemos. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Te invito a celebrar junto a mí mi quinto aniversario. Con Marí Rávago está de manteles largos y deseo agradecerte por todo tu apoyo. Este próximo domingo 7 de octubre te espero en Tradiciones en el 1602 al este de Roosevelt, calle 16 y Roosevelt de 12 en el mediodía a 4 de la tarde. Fiesta mexicana para ti. Visite Tradicionalmente Mexicano y ayúdame a ponerle color a nuestra celebración. Servicios gratis, regalos, música y premios en efectivo. No faltes, Conmar y Rávago celebra su quinto aniversario. Contacta a American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty nosotros te vamos a recomendar con un prestamista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Perdices tu casa, te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Be part of the dream. The sky is the limit. Gracias por continuar con nosotros, mi gente. Yo quisiera que ustedes olieran esta fragancia divina que tenemos aquí en el estudio. Gracias a Thompson Flowers por mandarnos este maravilloso buque de flores. Gracias a todos ustedes que ya se están comunicando con ellos, que están haciendo sus órdenes. Altamente recomendadas. Recuerda que yo soy mucho de empujar a todas las nuevas latinas que tienen sus negocios. Porque si no colaboramos, si no nos apoyamos entre uno y otro, no avanzamos, mi gente. Así que por ello le voy a invitar a que le llame directamente al 623-932-0531. 623-932-0531. Altamente recomendada. Hace unos buques para novias divino también. Ya fui su cliente y no me casé yo. Fui madrina. También saludos especiales para Erika Lara que va a estar atendiendo su llamada cuando le llame. Mándele su media naranja si hay algún aniversario, algún cumpleaños. O nomás porque se acordeó de alguien, mándele un buque de rosas, de flores divinas como las que tenemos aquí para que le haga el día. Chicas, ¿a ustedes les gusta que les manden flores? Y más cuando no van a pedir perdón, ¿verdad? Esas flores no las manden, caballeros. Cuando te regalan flores para pedirte perdón porque metieron la pata, ¿verdad que no se siente igual? ¿O me equivoco? Yo soy medio rara, ¿no? No, yo quiero. Las últimas que me mandaron fueron de esas. Yo creo que me lleven a comer, madre. Es de vez de flores que me lleven a comer. Más práctica tú. Bueno, las flores y luego la cena, ¿no? Ah, bueno. Doble, por partida doble. Bueno, chicas, hablando de partida doble, cuando hay alguien que quiere cambiarse de casa, ustedes pueden venderle esa propiedad pero también ayudarles en la nueva compra, ¿correcto? Los listings que le llaman. Es contingente, por ejemplo, si usted en lista su casa y quiere comprar una casa ya sea más grande, más chica, más nueva, se hace contingente con la venta de su casa. Ya Dulce nos puede explicar más. A ver, Dulce. Pues de hecho, Angelita que nos vio aquí con Mari Ravago nos llamó y es precisamente el trámite en que le ayudamos a hacer. Ella decidió vender su propiedad porque ya tenía plusvalía y también quería mejorar. Entonces, hicimos la transacción simultáneamente, pusimos su casa en venta. Una vez que ella ya estaba bajo contrato, pues empezamos a ver otras casas para que ella pudiera escoger a la que le gustaba más. Pero para esto también tiene que haber mucha coordinación. Eso es el punto clave. Le pusimos cita con el prestamista, nos aseguramos que calificara para lo que ella que quería y también negociamos para que no estuviera que, ¡ay, estoy muy presionada porque ahora tengo que poner mis muebles en un storage! O lo hicimos tan simultáneamente que prácticamente cerraron las dos transacciones al mismo tiempo. Bueno, qué maravilla. Y la mayoría de los clientes son igual de buena onda que Carlos Flores, así que no da lata, que todo rapidito, entrega los papeles, da tiempo, los documentos. ¿Por qué se ríen? ¿Se presentan a la orden? ¿No se quejan de nada? ¿O hay clientes así medio difíciles también que por más que quieran ustedes ayudarles, no se prestan para que lo hagan? Pues lo que pasa es que hay clientes de todo tipo. Nosotros estamos para servirles y apoyarlos en sus necesidades. Entonces, la cosa es que podamos llegar a ese final que es entregar las llaves. Y ahorita, pues, estamos, por ejemplo, ya ves que están los programas de asistencia. Todavía. Y se están acabando los fondos. Es el problema que estamos teniendo ahorita. Entonces, no se espere a comprar su casa. Hay que aprovechar el tiempo porque, como les dijimos, ahorita, el ahorita no puede regresar. Entonces, las casas están subiendo mucho de precio y es muy buen momento para vender y para comprar. ¿Por qué para comprar? Porque si se esperan, solamente van a comprar una casa más cara y menos casa. Definitivamente. Entonces, es momento, los intereses también están subiendo. 928, no, ese no es. Es el 623, el número a llamar directamente con las chicas de American Tradition. 602, me lo cambian. Ustedes tienen la culpa. 602-926-0120. El otro ya me lo sabía de memoria. Este todavía no se me pega. 602-926-0120, el número para que usted se comunique directamente con ellas. Y también nos traes una cordial invitación que tiene que ver con mi tierra también, Sonora. A ver, platícame. Pues sí, tenemos muchos de nuestros agentes, el 99.9% de ellos son bilingües, entonces, y pues binacionales. Y uno de nuestros colegas está trabajando y está dando su tiempo con las ciudades hermanas de Scasdel y de Hermosillo. Y van a traer por primera vez en la historia al coro de Hermosillo que venga a cantar aquí en Phoenix. De niños de Hermosillo. Qué bonita labor. ¿Y cuándo va a ser? Es en octubre 20. Es un sábado y también en domingo. Es totalmente gratuito y les estamos haciendo una invitación para que vayan y nos apoyen. Y pues a que apoyen a nuestra juventud, ¿verdad? Y pues que valientes se van a venir y pues van a dar una presentación muy amena. Y pues queremos que todos asistan y como compañía siempre estamos apoyando a lo que es a nuestra comunidad para que sigamos adelante. No nomás es la venta de casas. Ahí está en pantalla la información y así que ahí tiene la cordial invitación usted. Ana, yo sé que tú eres mujer de negocios y al pan pan y al vino vino. Es el momento de aprovechar en cuestión de la compra-venta de propiedad. Son ciertos códigos postales solamente donde existe esta asistencia de hasta 20 mil dólares, ¿correcto? Sí. Son ciertos códigos, pero son códigos muy buenos. Está en Phoenix, en Glendio. Pero mira, María, ahorita es un tiempo donde las personas están muy confundidas. Hay muchas personas que perdieron sus casas, que tienen miedo porque las compraron en 2007, 2005, cuando las propiedades estaban en lo mero alto. Pero el mercado es muy diferente ahorita. En ese entonces no había tantas reglas como hay ahorita. Quien ha pasado por el proceso de una venta o una compra saben que no es tan fácil. Pero con buena ayuda y buen asesoramiento es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás comprando una casa de 200, hay un evalúo. Y ese evaluador tuvo que ir a la escuela y certificarse. Antes de ser que eres mi amigo, pues ándale con tanto. Ahorita no se puede. Ahorita no te pueden vender. Entonces está muy regularizado. Sí, demasiado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La economía de Arizona está muy sólida. Las casas solamente están subiendo. Y estamos poniéndonos ya que en un futuro va a ser como California, donde una casa, es más, ya andamos por ahí. Si tú quieres una casa en la 32 calle y Campbell, hay casas ahí chiquititas que están hasta en 700 mil dólares. ¡Ay, Dios! No, eso así no me alcanza. Todos los penes que tengo en mí. Como en la 16 calle y Thomas, todas esas áreas de las casas que se parece que se están cayendo, no bajan de 300 mil. Porque es la localidad. Entonces, todo está creciendo mucho. No se esperen. El proceso es muy fácil. Toma media hora de su tiempo, dos años de impuestos, un mes de talón de cheques. Si te moviste de otro estado, no tienes que vivir dos años en Arizona. Hay mucha mala información. Entonces, por eso nos deben de llamar y les podemos contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. 602-926-0120. 602-926-0120. Me voy a reivindicar aquí para que les llamen directamente al número. Nos dice Luz y Luz. Me encanta su programa. Ya compartí el video. Gracias por el apoyo. Le mando saludos a las chicas también. Tenemos a Norma Durán Villa. América Rojas, Chaparrita de Oro. También saludos especiales para ti. Tony Tlaxcala desde Ayraco Falls también. Y por supuesto, María de Jesús Leiva nos dice bellas. Echándonos porras, gracias por estar en sintonía. A ustedes, chicas, por acompañarnos. Y nos vemos el domingo también, ¿verdad? Para seguir con la celebración. Ahí van a estar presentes en el aniversario número 5 de Conmary Rávago. Salón Tradiciones 16, calle Roosevelt, de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Este próximo domingo, 7 de octubre. Hasta la próxima. Gracias a Gonzalo Moreno, personal de Conmary Rávago, y usted por su apoyo. Nos vemos mañana. Gracias a Gonzalo Moreno. Gracias a Gonzalo Moreno.